Hola, somos Sara y Oscar y queremos participar en un concurso porque queremos acostumbrarnos a cocinar y ahora ya sabéis que nosotros somos Sara y Oscar, nos vamos a cocinar Es que estamos hartos de preparar esa comida preparada y queremos aprender a cocinar, ¿eh? ¿sí, Sara? Sí Gracias Adiós, chao Adiós